Por acabar el concierto, yo estaba allí, muy cerca Ese miserable quiere hacer un infierno de nuestras vidas Pero eso no es todo mamá, cuando fui hacia mi carro Encontré esta foto en el parabrisas Es una foto de Eos con luz Dios mío, este tipo está loco Tengo que hacer algo mamá Este tipo ha salido de la cárcel solo para quitarme a mi hija Y yo no puedo esperar que la justicia tenga la iniciativa de hacer algo No mamá, situaciones extremas Requieren de medidas extremas ¿Qué quieres decir con eso, León? ¿Qué quieres decir con eso, León? Que no voy a permitir que Eos se acerque a mi hija Y si lo hace, soy capaz de acabar con él con mis propias manos León, por favor, no hables así, me asusta Perdóname mamá, pero ¿qué quieres que haga? Si la justicia lo ha dejado libre A pesar de que Eos es el culpable de la muerte de Luna Y del secuestro de luz No puedo con la impotencia Si tú crees que él va a hacerles algo a Luz y a ti Pide garantías para tu vida Para ti y para mi nieta ¿Crees que puede ayudar en algo eso? Al menos vas a ver que no te vas a quedar de brazos cruzados ante sus amenazas Y consigue un buen abogado para que revise el caso de Eos Y lo ponga tras las rejas Sí Hoy mismo voy a solucionarlo el abogado Ya no puedo esperar más tiempo Tengo que proteger a mi familia Aunque fue con fuego Sabía que tarde o temprano me ibas a llamar, Leo Muy bien Aló, León Zárate Buenas noches Cuéntame, ¿qué pasó? Tu hijita nuevamente marcó de casualidad mi teléfono Buenas noches, doctor Manrique Esta vez yo quiero hablar con usted ¿Tiene tiempo mañana por la mañana para reunirnos? Bienvenido a mi mundo, Leo Bbeat Vamos ver No Bye Bé La Bé